Hola gente, ¿qué tal? Aquí estamos ya en el capítulo 2 de Transistor Que lo dejamos por aquí, por el punto de acceso, creo, más o menos No sé si es que lo dejamos un poquito más para el antecargo aquí Pero yo creo que fue aquí justo, creo que no pasamos más Así que nada, ¿esto lo leímos? Me suena a mí que sí, pero bueno, a ver Más preguntas... Ah, sí, sí, esto lo leímos, ¿no? O no, no lo leímos Goldwart sigue desconectado, más preguntas que respuestas tras la evacuación del popular distrito de Cloudbank Pues eso, que han evacuado el popular distrito de Cloudbank O sea, es como... que han atacado, lo que yo digo, que la camerata esa o lo que sea O algo tienen que ver ellos o algo Han atacado la ciudad Queda hecho la encamera casi Pues han atacado la ciudad o lo que sea y parecen como los malos, por decirlo de alguna manera Un momento, un momento Ah, mierda, ya tengo que luchar Vaya Bueno Vamos a cargar a estos primero, entonces El de la bombita era este, ¿no? Sí, sí que lo era Uf, voy a planificar Cuánto quita esto No está mal, ¿eh? Como se esparce puedo ponerlo en medio y de a los dos Ah, no, si esto no es un enemigo Qué tontería te digo Ahora se puede poner un montón, ¿eh? Los Spark ocupan mucho menos que los Bridge Tres No sé, al final perder el Bridge Para conocer la otra habilidad hasta me ha venido bien Perdón A ver ¿Lo mato? Ya ves, espamea un huevo, ¿eh? Eso sí, ahora tengo que curarme Ay, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado No, no, no Tranquilo Vamos a matarlo No sé si podré Esto era lo del paquetito ese, ¿no? ¿Puedo colocar uno ahí? ¿O cómo va? Es que no me queda muy claro ¿Cómo va? Me voy un poquito sin querer Ah, el paquetito ahí No, lo coloca aquí No, 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 no Ni de coña Pues nada, espameamos Spark Pero no muere, tío No sé si el paquete lo matará Yo quiero probar cuánto daño hace el paquete Vamos a movernos A lo mejor me queda muy cerca, ¿no? Espérate Aquí yo creo que está bien Le ponemos un paquetito Si lo ponemos justo debajo Sí, venga, vamos a asegurarnos Que, como no conozco la habilidad No sé el cáncer ni nada Ahora vamos a ver un poquito para atrás El paquete lo explotaré Supongo que con los sparks estos Hombre La verdad es que parece que ha aumentado el rango solo por Por el paquete Porque mira la explosión Y el daño ha sido mucho mayor Como me ha aparecido a mí, vamos Bueno, no sé, venga Vamos a probar entonces Vamos A ver Dios, el paquete cuando explota Enchufa, ¿eh? Se la ha petado Está bien, está bien Tu muerto La verdad es que las bombitas son útiles Para matar a estos rápidamente A distancia Uep Sí, son bastante útiles Mola Mira que haberlo utilizado antes Estamos de paso Pues sí, tío Uy, pala Bueno, ahora ya que hemos accedido a otro punto de acceso Creo que ya están reparadas las habilidades de antes Sí, el 2 me lo quiero poner Sigue siendo la hostia Pero el paquetito me ha molado, ¿eh? Bueno, vamos a ver La verdad es que voy a desinstalar Esta del paquetito de momento Y esta Quiero ver lo que hacen en mejora Esta la instalo segurísimo O sea Esto Instalar Y ahora Quiero ver Lo que hacen estas habilidades como mejora Esta creo que aumentaba Incrementa el área de efecto de la mayoría de las funciones Sí, a ver Espérate Voy a cambiar una cosa Estoy acostumbrado a que este Me he acostumbrado Del principio A que este siempre esté en el 2 Así que Ah, en el 2 se va a quedar Ok Bueno, a ver Vamos con este ¿Qué hace si lo pongo en esto? Inflige daños en un área en el punto de impacto Pero no penetra Uy, yo prefiero que penetre Para atacar a los que hay en línea Recta Así que no Inflige más daño en un área aún más amplia Esto es probablemente lo que ponga Inflige daños en un área situada alrededor del destino ¿Qué más hay? Esto No, no Ah, vale, sí, sí Esto es, coño Daña Ah, espera, no, aquí Aturde y causa disrupciones en los objetivos para revelar vulnerabilidades No entiendo muy bien lo que es eso Hace que los objetivos sean más vulnerables a otras funciones brevemente Bueno, no está mal, supongo Aturde y causa disrupciones en los objetivos para revelar No tengo claro lo que es Creo que Me voy a instalar No sé, estoy dudando Ah, vale, esta de crash O bones Esta es bones Si lo pongo aquí Efecto bridge Se encadena entre múltiples objetivos cercanos Esto puede estar guay Rebota contra el punto de impacto para provocar un impacto secundario Bueno Se recupera más rápido Pero transporta al usuario una distancia menor No me merece la pena Creo que le vamos a poner el bones aquí Y vamos a instalar Estoy dudoso con eso Sí, creo que vamos a instalar este Como activa Y la de la explosión Lo vamos a poner como mejora en la de En la de las bombitas Que me ha molado la habilidad Que haga más daño O sea, un daño de área más grande Y más fuerte Pues está bien Cargado El caso es decir algo La espada, eh Vamos para adentro Bueno, ok Ok, mejor no quedarse mucho rato Vaya de Goldberg Pero no podemos, ¿no? A ver esto Ey, ey, ey Tranquilo Bueno, a mí mismo esto es tan protegido Hay que cargarse esta cosa La animadora Le da un escudo siempre Hay que cargarse primero en la animadora Y luego ya ¿Esto cuánto quita el bridge? Hostia, se lo peta de uno La hostia Ah, pues mira, perfecto Vale, entonces empezamos a tirar bombitas por aquí Que aunque ponga que no le haga daño Como nos cargamos primero a la animadora Se quita el escudo y le haremos daño Creo El plan es ese, por lo menos Oh, podría pasar Que la animadora no se destruyese Por no sé qué Podría pasar, podría pasar Vaya putada Vaya, el área es enorme Desde que hemos puesto la mejora Pero hace menos daño, ¿no? A ver Si la pongo justo aquí Hace más daño, ¿no? Ah, no Hace el mismo ¿Verdad? Muy poquito daño, ¿verdad? Yo creo que esto va a hacer más Sí que lo hace Aunque tampoco mucho más Merece más la pena dos de estos Vamos a ponerlo aquí Que llegue a los dos Ah, y no se pueden hacer dos de estos Bueno, no pasa nada Yo creo que así Es que tenemos que destruir la animadora No sé por qué antes Decía que la daba Pero no la he dado Hostia, me están reventando, ¿eh? Vale, ya me he curado, a ver No, no, no Quiero que estén como en fila Ah, y me gustáis Hay un machaco Uno se queda vivo Bueno, se queda vivo Eso lo veremos Ya no se queda vivo Bueno, uno de ellos sí Pues al final le he tocado a ese Pensé que le tocaba más Eh, eh, tranquilito, ¿eh? Que tengo bombas Ahí va ¿Hay otro? Eso no me lo esperaba ¿Pero las bombas? ¿Por qué pone que no hacen daño? No lo tengo muy claro No me fío, tío Voy a atacar con bridge Con bridge O como se diga Ahora tenemos que irnos pitando de aquí Porque Este Este nos va a atacar Uf Como enchufan, en serio Venga, sí Hombre, lo bueno es que el campo es cuadricular Y es fácil huir de ellos Al ser cuadrado el campo Solo tienes que ir por los bordes Y ya está Vale, yo creo que no hace daño Porque es esto lo que hace el daño, ¿no? O algo así No lo tengo muy claro Pero creo que sí A ver Hmm No sé, no sé Ahora sí hace daño, ¿eh? Pues creo que sí, que sé A ver Vamos a darle What the fuck Qué poca precisión con las granaditas, ¿no? ¡Muerte! Ahora sí, ¿eh? Dame esto Pues hemos acabado Pues perfecto ¿Esto qué? ¿Se rompe o algo? Sí, pero no sirve para nada ¿Un taz eso? No me soy yo ni nada Pero yo qué sé Le doy siempre manías Espero que esos zapatos sean cómodos ¿Será que tenemos que andar mucho? Ya estamos aquí Aquí donde Yo no sé ni para dónde debemos que ir Ni por qué estamos yendo aquí A ver si nos cuentan más de la historia luego Desierto Mira, aquí hay algo Salvo, ¿eh? El proceso lo liquidó, dice El proceso El proceso era como un jefe o algo, ¿sabes? Lo eliminó el proceso Así entre comillas Como un nombre en clave o algo Yo qué sé ¿Otra damisela? Oh, tío Está encima mejorada Vale, hay animadoras, tío Qué asco Me dan las animadoras En serio Y atacamos luego Por aquí A ver qué tal sale la cosa Pero si la animadora apenas ha perdió vida Que estaba Tío La animadora esquiva en todo, ¿eh? Ok Voy a cargarme a las cosas estas Porque estas cosas se curan Aparte que hace un daño flipante Si te pones por ella Déjame, déjame No, me está reventando una Revive No, es que no me cargaba esta Ah, vale Que no me la he cargado Pensaba que murían de una No sé por qué Vale, hora de Atacar un poquito, ¿no? Luego atacaré a la sombra esta Y a Al ir bajo, este Vamos, a ver qué tal Eh, no he dado Ah, vale, sí, sí que le he dado Eh, eh Tú no te acercas a esa animadora Que si te acercas ya no te puedo dar Desgraciado Yo aprovecho y lo di ahora Aunque seguramente se teletransporte O no, no lo sé Sabéis que las damiselas Cuando le da la gana Se teletransportan Como ahora Y fallo el siguiente tiro Por culpa del teletransporte ¿Dónde está? Que no se cure ¿Le están protegiendo? No, todavía no Perfecto, perfecto Creo que me lo cargo ya Venga, venga Antes de que le de escudo Perfecto, perfecto Ay, bich Joder, los bichitos estos Pero eso es mejorado Novedad, velocidad de ataque Por tres Como de aquí a todos Triunfo, eh Aunque creo que solo da este Vaya ¿Cómo? Ahí tendría que darle No me estafes, tío Si lo pongo por aquí Debería darles ¿Cómo que no? Qué raro, tío Nada, voy a No me voy a jugar entonces Voy a usar otro A ver qué tal sale la cosa Pues se ha salido Bastante bien Todavía hay aquí Procesos que cargarse Tú, fuera ¿Eh? He dicho que fuera, tío Vale Animadora esta Asquerosa Se spamea bastante rápido La habilidad de las bombas Cuando no estás en planificación Me gusta Ah, mira Aquí te ponen los que te has petado Ok 70%, bueno Ya nos queda menos Para subir el nivel Yo como siempre Voy a darle al punto Aunque No creo que haya que darle Que acceder a cada uno Pero yo accedo Por si acaso Es como un checkpoint, ¿sabes? O algo Un punto de guardado Taquilla Espectáculo planificado 48 ¿Qué es esto, tío? ¿Qué se encuentra? Incidente Ah Eh, estás en portada ¿En serio? Bienvenida a red Incidente en el conjunto vacío Última noticia El popular escenario de evento Al aire libre De Goldwater ha sido evacuado Supongo que Está el El sitio donde yo iba a cantar O algo O canté Es que no sé si canté Iba a cantar O O qué Pero si dice que eso es Que era yo Que estaba en portada Material promocional Salgo yo Jamás ha faltado Un concierto Pues sí, es eso Un concierto Iba a dar yo ahora Que soy cantante famosa Vale Al menos algo sabemos De la prota ¿Y eso abajo? Vamos a caer abajo O veámoslo A ver Espectáculo del mes que viene Esto no se han puesto al día Estamos en la última ronda Para decir Si es verdad No se han puesto al día Han atacado la ciudad Y la han evacuado Y todo Y ya todavía están Tienen la noticia antigua De que están buscando gente Para no sé qué Para un espectáculo Parece que ya no va a encontrar mucho A ver por aquí Pecha de luces Hay luces para aburrir La primera vez que te vi Sobre el escalero Fue como si Como si que Todo esto no era Pulsa tab Para tararear Claro Supongo que tararea Porque Como le han robado la voz No puede cantar ¿Y esto? Anoche Esto es como una cinematográfica De anoche ¿No? A ver Si yo cantando Supongo No está mal No está mal Es como un recuerdo ¿No? De anoche Y lo que pasó Mira ahí está La espada Transistor No sé si es que Alguien la ha lanzado Tiene pinta De que es eso La música mola ¿Eh? A mí me gusta Se la intentaron Clavar A red Y se puso alguien Por medio Para protegerla Eso es lo que parece ¿Vale? Yo no lo sé Porque yo me quedé justo Después de esto Cuando Intenté grabarlo Y se quedó Y me salió mal La grabación ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? No ¿Dónde estás red? ¿Dónde estás? Creo que puedo manejarla yo ¿Eh? Sí Mola Eso me mola No sé En un recuerdo Está guay manejar ahí A la gente Tiene el vestido Del concierto Este no se calla ¿Eh? Está todo Acojonado De que no esté con Sí Soy yo ¿Puedo explorar antes? No 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 sé Yo me da a mí que no Ahí es donde se dio cuenta Entonces de que le robó la voz En plan Di algo Di algo Venga Y no dice nada Dice Oh no Como si se hubiera dado cuenta Está aquí ¿Quién? Mira quién es Yo que sé quién es ¿Le doy? Vamos a darle Hola venga Sybil Bueno 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 ¡Hostia! Que nos enchufa A ver Vaya presentación amiga Eso no quita una mierda Espérate ¿Cuánto quita Bridge? No te creas que quita mucho más Prefiero esto Que puedo spamearlo ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo? ¿A qué? No sé ni quién eres No me ataques No, no, no Dios Pero he quitado un huevo de vida ¿No? Cada vez que hace eso Mira ya casi me tiene a la mitad Y me ha dado solo dos veces Esto hemos dicho que quita poco ¿No? Bueno Poco, poco Sí, supongo que sí Que poco Uy, yo spameo esto Ya se muere ¿Muere? Solo queramos tu ayuda ¿Qué hago? Voy aquí ¿What? Ah, que ha vuelto Y encima ahora viene con amiguitos De estos asquerosos que curan El Bridge se supone que rebotaba, ¿no? No lo tengo claro, ¿eh? Bridge Ha rebotado aquí Ha hecho daño también Sí, sí que rebota Un poquito, diría yo Yo creo que es mejor Hacer aquí una explosión Que dé a los dos ¿Puede ser? No, no puedo ser No, no Que pulsa espacios Sin querer vaya cagada Ponte detrás de algo Si ya lo estoy haciendo Pero la zorra Se tira ahí Al cuello Vale, aquí doy a los dos Mucho mejor aprovechar la Explosión Y aquí también, joder Mejor, mejor Y aquí voy a dar a la Jefa Y ya está Ya no puedo hacer más nada Vamos La verdad es que este turno Ha sido provechoso Bueno, no tanto porque aquí Al final no me he cargado Esos dos Ahora que me revienta Esto regenera, ¿no? Sí, pues yo no sé lo que regenera Yo no lo veo muy bien Me ha dado una hostia Me ha dejado tonto Mucha regeneración No he visto yo No, esto no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Vamos a hacer esto Que ocupa menos En la barra de arriba Ya vemos la barra De planificación Por llamarla De alguna manera No llega, ¿verdad? Las bombas No, no llegan Tengo que acercarme un poco Ahora ya si llega ¿En serio no llegan? Pues entonces le voy a hacer un Un bridge Y poco más Ya no puedo más No Si no le he hecho daño No, no, tío No me ataques No sea Mierda Ya me Y me ha quitado bridge Justo la que más me gusta, tío Te vas a enterar Terra Bueno, vale Era broma Era broma Era broma, joder Tranquilita No te cures No te cures, zorra Hay que evitar que se cure A ver Yo creo que así está bien Y ahora a correr Porque en serio Es que me está reventando Se está curando aún Mira que es zorra, eh Y se cura un huevo Anda que se cura un poquito, ¿sabes? Era broma, era broma Cúrate, cúrate, cúrate Déjame en paz Era broma Si somos amigos Civil Luego te firmo un autógrafo Que soy famosa Pero ahora dejame un ratito en paz Casi la tienes Y ella a mí No te jode Me ha matado una vez Y me quiere matar otra No, no, eh No ataques No ataques Por favor No la estoy dando No la estoy dando Joder ¿Qué coño no la estoy dando? Ahora sí Esto la mata Ahora que reviva otra vez ¿Te imaginas? ¿Y por qué me da a mí que sí? Le dije esto Sigue hablando, eh Pues sí Ha vuelto a revivir Tercer asalto Joder ¿Te parecen ya pocos asaltos? Ah, encima ahora tiene una animadora Que la protege Venga, ya Anda, anda, anda Anda Pero si es imposible esquivarla Te da Vale, la animadora ahora mismo No está cubriéndola Le voy a aprovechar ahora, ¿no? Sí Le voy a aprovechar ahora Eso le ha quitado una mierda de vida Es que cada vez tiene más vida ¿En serio? Pues no la voy a matar en la vida ¿Sabes? ¿En serio le quito solo esto? Con seis ataques o por ahí Creo que me va a reventar una vez más Y como me quite esto Me quedo solo con el uno Que no me gusta mucho esa habilidad Mira, si no le quito nada ¿Qué me cuentas, tío? No, no, por favor En serio Buah, está cubierta Que te cagas ahora mismo Eh, tranquilita Tranquilita Eso es todo lo que le quita una animadora Pues va muy bien Tiene dos Y luego Voy a echar un jaunt Dos jaunt, de hecho Quiero irme lejos Vale Vale, si la alejamos de la animadora Ok Eso no lo ha dado Eso no lo ha dado Pues no, no voy a fiarme La verdad Voy a A moverme un poco Y aquí sí, ¿verdad? Sí ¿No la jugamos? No Voy a quitar un Un spark Y voy a hacer un jaunt Hacia acá Es que quiero estar lejos de ella Porque es que estoy a un toque de vida No me la puedo jugar Vienen más animadoras Todo el rato, tío Ok Poyas, tío A ver Si tuviera el bridge Llegaba ahí perfectamente No, no Ya aún no Me he confundido No llega, ¿verdad? Sí que llega Pero cuatro animadoras para eso Es que Eso es demasiado Tengo que alejarme de ella Ahora mismo está cubierta Por dos animadoras No puedo atacarla Al final, jefe Es jodidamente chungo ¿Sabes? No veas Vale, corre Recupérate espacio Por favor Te voy a necesitar En breves Eh, 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 eh Te paras A ver O sea, el área de efectos es eso Aquí doy a los dos Se supone Aunque bueno Aunque bueno Da igual que dé a los dos Si a la otra no le hago daño Mientras la animadora esté viva Bueno, recemos porque después de este ataque No haya más animadoras No salgan más Como siempre nos alejamos La verdad es que la táctica de alejarse Está siendo efectiva Desde hace tiempo que no nos toca, eh Tiene que haberla hecha antes De que me quitase bridge Pero no me he dado cuenta No lo había pensado antes Oye, oye A ver si Ya está haciendo el efecto ¿No ves? Vaya mierda ¿No la doy? ¿Estás de coña, tío? Ah, vale Porque las bombas chocan con esto Supongo Las bombas son Una habilidad que puede chocar Con paredes de estas Supongo Si la pongo aquí No Nada Hay que moverse y punto Esto ocupa esto ¿Y cuánto ocupa un jaunt? Porque si un jaunt ocupa menos Algo un jaunt Ocupa menos Una Dos Se muere, bien Y aquí Hacemos otras dos Y otro jaunt Para cubrirnos Y jaunt para atrás Corre, corre, corre Espacio Que está a puntito de atacar ¡Ay, Dios! Eso me ha dado ¿Y si hago un jaunt ahora? ¿Creéis que lo esquivo? Bueno Hay que jugársela Hombre, un jaunt Ahí creo que choco Si lo hago por ahí A ver si lo hago por aquí Mejor Yo creo Y atacamos Eh, está Espera, eso no está haciendo daño ¿Cómo que no está haciendo daño? Esta vez no me puedes decir Que no la estoy dando A ver La estoy dando claramente A ver Voy a probar con el uno Entonces Qué raro, tío No la estoy dando No me convence esto Voy a acercarme más No sé Aquí sí le hago daño Cosa más rara, ¿no? Voy a reservarme un spark Y voy a hacerme dos jaunt Quiero volar como el viento de aquí Vale He esquivado, he esquivado eso Qué bien, tío Es útil el jaunt Un montón Hace tan instantáneo Que podía hasta esquivar La cosa esa Una animadora ¿En serio? Justo ahora, tío Aunque bueno Si lo hago aquí Ataco a los dos, ¿no? No, solo estoy atacando A la animadora ¿Debería solo atacar A la animadora? Yo creo que no, ¿eh? Se me mueve un poco Quiero atacar a los dos, tío La mataría Si la mato Vale, voy a ver ahora una cosa No, no, no ¿Qué haces? Deshacer Voy a probar Antes de que la animadora Le proteja Y matarla directamente A la tía esta ¿Pero por qué no le hago daño, tío? Qué raro es La La plantilla esta Aquí hago daño a los dos Hostia, de puta madre No la mato por nada, tío No puede ser No, no Directamente es que se ha cubierto Con la animadora He sido tonto aquí La he cagado A lo grande No me ataques Uy, uy, uy Corre Dios, chaval Eso ha faltado Poquísimo, ¿eh? Pero ¿por qué salen Tantas animadoras, tío? Así nunca voy a terminar No voy a hacer esto Voy a hacer un jump No, voy a hacer Voy a hacer esto Y luego un jump Para atrás No, tío No, 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 no Oh, tío Ah, vale Que no me ha matado Me ha quitado Me ha puesto en el turno de emergencia Y no me ha dado ni cuenta Y luego ha escapado ahí De suerte Vale, vale, guay Ya la matamos Por favor Mátala ya Y que no reviva más veces Que ya tres son suficientes Otra vez Uy, yo ya no me fío A ver Dios Al fin Aleluya, tío Ah, mira Si es esta, ¿no? ¿La tengo que atacar? Qué cruel, ¿no? Va Que le peten Ah, su traza O sea, los cuadrados Estos son trazas Ok Como su alma Diría yo que son O sea, Sibyl era un miembro De la camerata esa Sibyl's Trace La traza de Sibyl Entonces Invoca a un amigo Para ayudar al usuario Planea las acciones Del amigo con turn Oh, mola Proporciona A la mayoría de la función Una posibilidad De que impedir Que se generen células Ah Célula será cuando Se mueren Esos bichos que salen Supongo No lo sé Pero lo mejor Mola, ¿eh? Subes de nivel Y te dan a elegir Entre este Y este Entre este Y ya Entonces es que no te dan a elegir Que te lo den directamente ¿Esto qué es? Seleccionas permisos A mí me dan a elegir Entre uno y uno Pero bueno Entras por las puertas traseras Revelas puertas traseras Ocultas en Eso es un permiso Para puertas O algo así Vale, pues dale Nuevo permiso Autentificador Ok Este regalito ya se ha hecho largo Lo que pasa es que quería terminarlo O sea, no Para que el jefe Ha durado muchísimo Ese es el problema Yo no tenía pensado Que el jefe durase tanto Por aquí abajo Supongo Sí, aquí hay un puntocito Yo creo que A ver Esto es lo que estaba buscando Un punto de acceso Estaba buscando justamente esto Cambiamos esto Bueno Verdad Ahora se Nos lo han quitado ¿No? Regeneración No, tengo que ir a un punto de acceso Y aquí tengo para instalar Otras cosas El bounce estaba en este Ahora entiendo Vamos a instalar este Que parece guay Aquí en el do Eso de que hay un compañero Y de mejora esto Lo vamos a poner Esto de mejora ¿En qué? ¿Qué es lo que hacía aquí? Ah, vale Distancia menor No quiero Envoca a un amigo Resistente Cuya función Vale Se encadenará En el traje Tío ¿Eso es lo que hace el bounce? ¿O qué? Me estoy enterando muy bien Resistente Cuya función O sea Es un amigo más resistente Por poner la mejora esta Eso parece, ¿no? Voy a dejarlo así Ok Ahora sí que sí Lo vamos a dejar aquí Que ya se alarga un montón Este capítulo El 2 Y bueno Ya funcionaremos la historia En el 3 Hasta la próxima Lo vamos a dejar aquí